¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que entre sus brazos quiera tener Para bailar pegados Y pa'changuiar Ven papi Que te quiero No te vayas Que me muero Dame un beso Ya no puedo más Ven papi Que te quiero No te vayas Que me muero Dame un beso Ya no puedo más Y este es el saur loco Ahora, con el cumbanchero de los Tuxlán. Dicen que todas las noches un chico sale a caminar por la calle. Carlitos. Todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él. Cuentan que cada que paso, otras muchachas van con él de su brazo. Pues todas las chicas del barrio se mueren por bailar con él. Yo quiero ser la que siempre está, junto a su boca al despertar. Que por las noches solo conmigo quiera soñar. Yo quiero ser aquella mujer que entre sus brazos quiera tener. Ya no puedo más.